Así es, porque los Pérez García se están presentando este disco después de la Tormenta haciendo una gira y estuvieron por Rosario y Vicky, Vicky Panoso, nuestra conductora, estuvo con ellos y habló, miren lo que dijeron. En Tormenta, así que bueno, esperemos salir salvos y salvos una vez más. Y el rock nacional también hace lo propio porque la música siempre nos salva. La música, menos más, si no fuera por la música... ¿Qué nos pasaría? Nos acompaña en todo momento, así que bueno, nosotros desde nuestro humilde lugar haciendo nuestro aporte. Justamente el aporte tiene que ver con la actualidad porque, digo, al margen de las canciones de amor, ¿se escribe desde la actualidad, desde las inquietudes, desde la incomodidad? Sí, la actualidad, quieras o no, la realidad te atraviesa y en algún lugar se filtra. Hay gente que lo hace muy bien, yo en algunos versos estiramos alguna sensación de lo que nos pasa alrededor. Y ustedes que tienen tanta interacción por ahí con las redes y en la parte digital con la gente, ¿lo viven a esto? ¿Les escriben preguntándoles sobre cómo están ustedes y se van a seguir? Bueno, la pandemia fue un claro ejemplo de que pudimos y que pudimos seguir en contacto la música con los músicos. Sí, 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 tal cual. Bueno, la pandemia fue tremendo, el después de la tormenta tiene que ver un poco con eso. Con eso, ¿no? Porque hicimos el disco ya cuando se empezaba a ver de a poquito la luz al final del túnel, porque hubo momentos de oscuridad absoluta, pero por suerte ya estamos de vuelta. Bueno, el título nos pareció apropiado para la situación de la que veníamos. La columna es después de la tormenta, pero claro, están las otras canciones, el núcleo duro de canciones que también tienen que estar y siempre nos dejamos ahí un espacio para hacer alguna que hace mucho tiempo que no hacemos. ¿Cuál es esa canción que siempre tiene que estar? Y son un par, son un par, todo eso que nos queda, Magdalena, Knockout, Más Fuerte. Y ahora, por ejemplo, han picado en punta, Mirando el Fuego, a otra parte, canciones de este último disco. Siempre va a haber alguien que te dice, ¿no tocaste? Y alguna no tocamos, pero bueno, vamos a tocar todo lo que podamos. Bueno, nos queda todavía mucho por delante de este año. ¿Cómo continúa la gira? Nosotros vamos para Córdoba, vamos a ir a Entre Ríos, vamos a ir a Concordia, Paraná. Vamos a ir adentro del Gran Buenos Aires, ahí a hacer alguna cosa en primavera. Y después vamos a prepararnos para cerrar en la ciudad allá de Buenos Aires. Alguna cosa vamos a inventar. Algo, porque se viene el verano y hay que dar un comentario. Muchas gracias, Beto, un placer. Y nos vemos entonces, capaz que por cerquita, allá por Paraná, quizás nos volvamos a encontrar. Sería un gustazo, un placer. Gracias a vos, a los chicos. Nos vemos en cualquier momento. Salud. Qué lindo, ahí de Los Pérez García. Yo estaba en modo fan, debo admitir, porque soy muy fanática de Los Pérez García. Y me encantó poder hacer esta entrevista. Bueno, anda. Dentro de muy poquito van a volver a Nuestros Pagos al Litoral y lo vamos a tener acá.